Martillo Duran Es muy bella, yo me pongo a llorar Alguien le sigue hasta el altar, pero no soy yo No, 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 no soy yo, al que ella dará su amor Se les ve muy contentos, contentos están los dos Dentro de unos momentos, le dará su bendición Dios En la iglesia hay mucha gente que a la luna ven pasar Todos dicen que es muy bella, se oye la marcha nupcial Sale del brazo del altar, pero no soy yo No, 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 no soy yo, al que ella dará su amor Pero no, 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 no soy yo, al que ella dará su amor Se les ve muy contentos, contentos están los dos Dentro de unos momentos, le dará su bendición Dios En la iglesia hay mucha gente que a la luna ven pasar Todos dicen que es muy bella, se oye la marcha nupcial Sale del brazo del altar, pero no soy yo No, 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 no soy yo, al que ella dará su amor Pero no, 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 no soy yo, al que ella dará su amor Pero no, 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 no soy yo, al que ella dará su amor Pero no, 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 no soy yo, pero no, 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 no No, 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 lo mío